Ella me llamó, yo le contesté Dijotear y chulo, hoy hay party en el hotel Ella se pegó, yo me le pegué Dijotear y chulo, hoy hay party en el hotel Ella me anda buscando y yo no sé por qué Ella me está aficiando con albornos del hotel Tú a mí no me encuentras, yo tengo mi mujer No me voy con un cuero, hoy es party with my friends Party with my friends Party en el hotel Party with my friends Party en el hotel Party with my friends Party en el hotel Party with my friends Smoke a gang Aquí hay un muy yello, vuelo por tu cuello Yo soy un cabrón, lady, no soy como ellos No diré te quiero, pero el sexo es verdadero Tus amigas se desnudan pa' que empiece el juego Welcome to the hell Party en el hotel Mujeres latinas y botellas de muet De esas chicas cierren sexo Sentir algo intenso Solo hay hoes y a las hoes no las beso Y a las hoes no las beso Y a las hoes no las beso A las hoes no las beso Solo hay sexo 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 Party en el hotel Party en el hotel Five stars No en uno barato como él Party en el hotel, party en el hotel Pichis en la cama y escamas sobre su piel Party en el hotel, el suaga de Norman Bates Battles de Moet, 100 Gs de Purple Haze Snapbacks de Lay, E-Beats by Dre All my wiggas selling crack, selling, selling J No beso a las hoes porque las doy de comer Y luego se las paso a mis homies otra vez Rulando como Blanche, yo soy tu dos Party en el hotel, suite 032 Ella me llamó, yo le contesté Contraíte, hijo teri chulo, hoy hay party en el hotel Ella se pegó, yo me le pegué Hijo teri chulo, hoy hay party en el hotel Ella me anda buscando y yo no sé por qué Ella me está oficiando con albornos del hotel Tú a mí no me encuentras, yo tengo mi mujer No me voy con un cuero, hoy es party with my friends Party with my friends Party en el hotel Party with my friends Party with my friends Party with my friends It's Melco Gain